Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, en el verso 31. Bienvenidos todos los que se están conectando. Si usted quiere saludar, puede hacerlo. Si está fuera del estado de California, escríbanos desde donde está oyendo la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 31, donde encontramos una historia bastante, bastante interesante. La palabra del Señor dice así. Éfata. ¿Qué quiere decir? Es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Y mirando este mensaje, Señor. En esta hora yo te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. A través de tu palabra y de este devocional donde vamos a meditar en tu palabra. En esta hora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes control de mi vida, y tomes control también de los corazones que van a estar escuchando tu palabra en esta mañana. En tus manos pongo este tiempo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amados hermanos, hoy acabamos de leer parte de lo que es una historia bastante interesante. A mí se me hace interesante por la manera en la cual el Señor llevó a cabo esta sanidad. No era un asunto tan usual y también la enfermedad de esta persona no era tan usual. La palabra del Señor dice que era un sordo tartamudo. Yo siempre he considerado de que las personas que tienen ciertas discapacidades físicas o cuando pierden uno de los sentidos esenciales para la vida y para la conexión con las demás personas, es bastante difícil. Una persona ciega, una persona muda, una persona sorda, son personas que tienen una manera diferente de acercarse a la vida y de ver todas las cosas. Y en este caso encontramos acá a una persona que es sorda y tartamuda. Es decir, alguien que tiene no solamente una dificultad, sino que ahora está enfrentándose a una cultura que acusa a estas personas. Y esto tenemos que hablarlo y entenderlo. Para nosotros poder entender la magnitud de por qué el Señor hizo ciertas cosas al operar la sanidad en este sordo y tartamudo. Nosotros tenemos que entender de que este hombre nace en una cultura donde las personas con discapacidades... Dios bendiga a mi hermano Steven, que está viendo desde Kenia. Vamos a orar por usted, vamos a orar por todas las iglesias allá en Kenia. Dios bendiga a mi hermano Leandro, que está viendo también desde Toronto. Y Dios bendiga a cada uno de los que sigue saludando. Muy bien hermanos, y tenemos que ver de que este hombre tiene esta discapacidad en una sociedad donde hay muchos mitos y muchos complejos, muchas cosas que denigran la vida de este tipo de personas con discapacidades. Este hombre es sordo, tartamudo, en una cultura donde se considera a estas personas de que este tipo de discapacidades eran una maldición. Se les veía de menos. No había cierto tipo de trabajo para ellos, y lo que le tocaba a todo este tipo de gente en el tiempo del Señor Jesús era depender absolutamente de sus familias o era utilizar su vida para andar mendigando, pidiendo limosnas. Eso lo podemos ver en las diferentes oportunidades donde el Señor se topa con este tipo de personas con discapacidades, como el ciego Bartimeo, cuando él iba pasando por la calle donde él estaba pidiendo dinero o limosnas. También vemos cuando Pedro y Juan suben a orar al templo y se encuentran con aquel cojo que estaba pidiéndoles dinero. Entonces, vemos que este tipo de personas en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la iglesia, cuando nosotros leemos, son personas bastante denigradas al punto que son personas que no tenían ninguna autoestima elevado. Entonces, ahora, se encuentra el Señor Jesús en esta situación con esta persona y con estas personas que llevan al Señor Jesús. Le dicen, Señor, pon la mano encima de él para que sea sano. El Señor lo podía hacer. Ahora, acá nos encontramos con una reacción del Señor un tanto diferente a la que él podría haber hecho, porque la palabra del Señor dice que lo lleva aparte, pone las manos en las orejas de él, escupiendo, mira al cielo, fíjese el proceder, la manera en la cual se hace esta sanidad. Y mirando al cielo dice, éfata, que significa, sea abierto. Y en el momento, vemos de que la sanidad llega a aquel hombre sordo y tartamudo. Pero, ¿por qué el Señor lo hace de esta manera? ¿Por qué no solo dijo la palabra, como fue con aquellas personas que eran leprosas, con los días leprosos? ¿Por qué no puso la mano? ¿Por qué tuvo que sacarlo de la multitud? ¿Por qué tuvo que tener este procedimiento de una manera diferente? Realmente, nosotros tenemos que ver que todas estas cosas señalan algo en su momento. Y vamos a tratar, probablemente que haya diferentes explicaciones para esta situación, pero vamos a tratar de extraer algo que sea de bendición para nosotros. En primer lugar, observemos cómo el Señor lo saca de la multitud, probablemente para no avergonzarlo. No sé, algunas personas que tienen ese tipo de discapacidades, y sobre todo personas sordas, y aún en medio de todo esto, déjeme decirle que hay personas crueles que se ríen de estas personas. Y estas personas viven en una vida denigrada, en una vida bastante abrumada por las burlas y por la discriminación. Pero ahora el Señor saca a este hombre de la multitud y lo lleva a parte. Dios es un Dios que entiende la naturaleza del ser humano, pues Él la ha creado. Dios es un Dios que no avergüenza, Dios es un Dios que no causa burlas para la vida de aquellos que le buscan. Dios es un Dios que entiende cada uno de nuestros miedos, nuestras discapacidades, nuestros temores, aquellas cosas que nos denigran, aquellas cosas que nos hacen sentir mal muchas veces. Dios entiende todo eso. Y que es lo que hace en este momento, Él saca de la multitud a este hombre, lo lleva a parte para hacer la sanidad en Él. Fíjese, amado hermano, que muchas veces esto de sacar y llevar a parte tiene muchas connotaciones, porque también el Señor muchas veces nos va a sacar del bullicio, del tumulto, de la multitud, para llevarnos a un lugar donde nosotros podamos conocerle también más personalmente a Él. Muchas veces las oraciones que son más eficaces en nuestra vida son las oraciones que se hacen aparte, en la intimidad, sin que nadie oiga, sin que nadie vea. Porque, amados hermanos, es ahí donde nosotros somos lo que somos, sin aparentar, sin tener un léxico elocuente para poder acercarse a Dios mientras los demás me escuchan. No, en la intimidad, somos lo que somos delante del Señor. Y muchas veces Dios permite que hayan situaciones en nuestra vida también, donde todos se nos alejan para Él operar milagros en nosotros. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, amados hermanos, que todos se alejen. El pastor se aleja, los diáconos se alejan, la familia se aleja, todos se alejan de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios lo permite de esta manera? Porque ahí a solas con el Señor es donde nosotros vamos a aprender a caminar con Él. La independencia y la intimidad personal con Dios es algo tan esencial en la vida de cada uno de nosotros que muchas veces Dios permite que estas cosas sucedan en nuestra vida, donde no hay amigos, donde dificultades, donde no hay gente cerca, enfermedades, donde no nos podemos acercar, diferentes situaciones que lo que hacen es aislarnos. Y yo le voy a decir algo, amado hermano y hermana, si usted está pasando una situación donde se siente aislado, incomprendido, donde siente que ni siquiera su cónyuge o su esposo le entiende, ni sus hijos le entienden, nadie le entiende. Muchas veces esas situaciones son propicias, especiales y perfectas para conocer a un Dios personal, a un Dios que está cuando nadie más está, a un Dios que se acerca cuando todos los demás se alejan, a un Dios que siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Esas oportunidades donde nosotros vemos soledad en nuestra vida, no es para sentirnos solos, no es para sentirnos desamparados, no es para decir, ni siquiera mi pastor, ni siquiera los diáconos, ni siquiera los líderes de una iglesia están aquí conmigo. Pues qué bueno que muchas veces esas situaciones llegan a nosotros, para que nosotros podamos entender de que Dios es un Dios personal, es un Dios que se acerca cuando los demás se alejan, es un Dios que nos hace salir del tumulto, un Dios que nos hace salir del bullicio, un Dios que nos saca de entre medio de todas las personas, de la burla, de las críticas, de los señalamientos, para darnos a conocer de que delante de Él no hay señalamientos, delante de Él somos lo que somos y somos aceptados tal y cual somos. Es impresionante cómo Dios nos muestra a través de su palabra de que Él es un Dios personal para cada uno de nosotros. El trato que Dios tiene conmigo no lo tiene con usted y el trato que Dios tiene con usted no lo tiene conmigo. Cada uno de nosotros tiene un trato diferente con Dios y Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. No sé cuál será la situación o cuál será el trato de Dios con usted a través de todo esto que estamos atravesando, pero déjeme decirle que este tiempo en el que hemos estado en cuarentena, en el que hemos estado aislados, en el que nos hemos alejado quizás unos de otros, donde no ha habido mucho contacto físico, donde no ha habido mucha visita, han sido momentos que han traído dos pensamientos y dos diferentes reacciones, o por qué no decirlo, varias reacciones diferentes, pero una de ellas ha sido el quejarse, el alejarse de Dios, que ha sido una reacción bastante errada de muchas personas. Este no es un tiempo para alejarse de Dios. Este no es un tiempo para estar lejos de Él. Este ha sido un tiempo que Dios nos ha permitido, y tenemos que verlo de esa manera, cuando estamos solos y aislados, cuando estamos lejos de los demás. Ha sido un tiempo para estar cerca del Señor, para poder intimar con Él, para poder conocerle de una manera diferente a Él. Dios, a este hombre que tenía este problema de ser sordo y tartamudo, lo saca aparte de todos, lo lleva aparte de todos. ¿Por qué muchas veces Dios nos hace alejarnos de gente? Porque muchas veces las personas que nos rodean no son de bendición a nuestra vida. ¿Cuántas personas quizás han habido en su vida, o en mi vida, amistades? Jóvenes que han tenido amistades que han sido no de bendición a su vida, sino que le han tratado de llevar a alejarse de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido Dios, ha tenido que apartarlo de ellos? Muchas veces Dios tiene que apartarnos de todas aquellas cosas que impiden los milagros de Dios en nuestra vida. Cuando aquel hombre, no sé si usted recuerda que la historia está bastante ligada a la mujer del flujo de sangre, porque la palabra del Señor dice, dicho sea de paso, el milagro del flujo de sangre se dio mientras el Señor estaba a punto de hacer otro milagro con aquel hombre que se llamaba Jairo, y fue a su casa porque su hija estaba en agonía, estaba en un lecho de muerte, y él va para sanarla, pero la gente lo estaba apretando, y ahí se dio el milagro en aquella mujer con el flujo de sangre. Pero la palabra del Señor nos enseña de que el milagro principal por el que iba era la hija de Jairo. Entonces cuando llega a la casa, porque mientras él estaba haciendo otro milagro, uno de los conocidos, vamos a decir, de Jairo, se acerca y le dice, ¿Sabes qué, Jairo? Tu hija ha muerto. Tu hija se ha... Ya no hay nada que hacer. Como quien dice, ¿Ya para qué llevas al maestro? Pero el Señor Jesucristo, que para él no hay nada imposible, no lo hubo antes ni lo habrá ahora tampoco. No hay nada imposible para el Señor. Él le dice, vamos. Y cuando llega, la casa estaba llena de gente, de un alboroto. La niña estaba muerta en una cama. Y la gente estaba cantando y haciendo diferentes ruidos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Mandó a sacar a toda la gente. Y se quedó solo con sus discípulos, con el padre de la niña, o con los padres de la niña, y levanta a la niña enfrente de ellos. Muchas veces Dios sacará de nuestra vida todo aquello que estorba los milagros que se van a efectuar en nosotros. Así como sucedió con este hombre sordo y tartamudo, el Señor lo sacó, lo sacó y lo quitó de la multitud y lo llevó aparte para efectuar un milagro en él. Dios hará lo mismo muchas veces con nosotros. Dios quitará de nuestra vida todo lo que estorba los milagros de Dios. Dios, llámese personas, llámense trabajos, llámense diferentes ocupaciones y afanes, aún cosas materiales. Yo, amados hermanos, he sido testigo de cómo Dios ha despojado aún a personas. Esto no es caso de todos, pero he visto cómo Dios a algunos ha despojado hasta de sus cosas materiales, de todo lo que habían hecho estando en el mundo, de toda la fama y la riqueza que habían acumulado mientras estaban en el mundo. Y cuando vienen a Cristo, Dios los despoja de todo, como diciéndoles ahora, yo te voy a dar lo que yo, lo que viene de mí, no lo que conseguiste con tus propias fuerzas, no lo que conseguiste con engaños o truanerías, te lo voy a dar yo. Dios nos saca de todo ese mundo para enseñarnos que hay un mundo donde Él también nos va a enseñar sus milagros y su vida. Dios a nosotros ahora en este tiempo nos está sacando de un mundo que teníamos, que dábamos por sentado, que pensábamos que siempre iba a estar igual y nos comportábamos indiferentes ante, qué sé yo, congregarse, desempeñar privilegios, pero ahora Dios nos ha sacado de esa vida, de ver todo a la ligera, de no considerar sagrado lo que es sagrado. Dios nos ha sacado de ese mundo para enseñarnos en esta soledad en la que vivimos y en este tiempo tan difícil que atravesamos, Dios nos ha sacado para enseñarnos en este tiempo que en esta soledad hay que tener intimidad con Dios para mantenernos de pie. Para ver sus milagros, Dios tiene muchas veces que hacer cosas drásticas con nosotros, como sacarnos de en medio de toda la gente, como sacar de nuestra vida las cosas que estorban sus milagros. Ahora el Señor vemos a este hombre como él opera sacándolo de la multitud, como él obra sacándolo de en medio de todo aquello que estaba en lo que él estaba, en su mundo, y se va a parte con el Señor. Ahora vemos que el Señor empieza a hacer diferentes cosas. Número uno, la palabra del Señor dice tomándole a parte de la gente, metió los dedos en la oreja, en las orejas de él, fíjese, y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Ahora, pueden haber muchas cosas de que en nuestra vida nosotros no entendamos, pero déjeme decirle que para una persona que no sabe escuchar los ademanes y los gestos son tan importantes para poder entender lo que está sucediendo a su alrededor. A mí se me hizo bastante interesante leer esto hoy por la mañana mientras estaba preparando este pequeño devocional y esta pequeña meditación, cómo el Señor, ocupándose de este hombre, hace diferentes ademanes y hace diferentes señas. El Señor, como digo, bien hubiera podido hacerlo de una manera diferente, pero es que, amados hermanos, tenemos que entender de que el Señor se relaciona con cada uno de nosotros según sean nuestras capacidades. Voy a decirlo de una manera un poco más para que nosotros lo entendamos. Dios no le va a hablar inglés a una persona que no sabe hablar inglés. Dios no le va a hablar en alemán a alguien que no sabe hablar en alemán. Dios le va a hablar a usted en su idioma, en sus capacidades, en sus limitaciones, en sus necesidades. Dios no es un Dios de que le va a demandar a usted ven y entiende, ven y aprende esto. Hermanos, ¿qué sucedió con la iglesia católica? La religión popular de aquellos tiempos, sus misas eran en latín. La gente ni siquiera entendía el latín. La escritura que leían era en latín, no tenía sentido aquello. Pero la palabra del Señor a mí me muestra a un Cristo, a un Jesús, que se acercaba a la gente para que lo entendieran, que no estaba hablando cosas, que la gente no entendía. Sus parábolas eran entendibles. Salió el sembrador a sembrar y esparció la semilla en cuatro diferentes tierras. ¿Quién no entendía eso en los tiempos de Jesús? Hasta el día de hoy, eso es entendible. La parábola del hijo pródigo y diferentes cosas que el Señor ponía delante de las personas cuando les escuchaban. Cuando Él estaba predicando, Él se acercaba a la mente de las personas, a sus capacidades. Y ahora vemos el Señor tratando a un sordo mudo. Todos sus ademanes, todos sus gestos estaban ligados a aquel pequeño hombre que estaba ahí escuchándolo. Perdón, que estaba ahí, dicho sea de paso, que uno en medio de todo esto pensamos de que a veces las demás personas tienen las mismas capacidades de nosotros, escuchar y ver. Pero ¿qué tal este hombre que está viendo los ademanes del Señor? Que está viendo que lo toca. Que está viendo que mira hacia arriba. Que está viendo que escupe en tierra. Todas estas cosas que rodeaban la vida de este hombre que no podía oír y ver a alguien que se acercaba a su diferencia, a su incapacidad. Alguien que le entendía. Alguien que podía entender lo que él estaba atravesando. El hecho de que las personas ver a un niño burlándose de él, quizás, una persona que creció en un mundo de complejidad y un mundo de tantos tabús en los tiempos bíblicos donde se le veía a él como alguien que traía una maldición probablemente. Pero ahora vemos a un Jesús que se acerca a sus necesidades. Hermanos, ¿no le ha pasado a ustedes que muchas veces Dios se acerca también a nuestras necesidades como cristianos? ¿De que Dios nos hace a nosotros entender y ver de que él sí nos comprende? ¿Que sí nos entiende? ¿Que todo mundo puede criticarnos y juzgarnos pero él no nos señala? ¿Pero él no nos denigra? ¿Sino que en lugar de eso él dice el que viene a mí no le echo fuera? Amados hermanos, no haya usted eso algo tan impresionante que las personas que nos conocen menos son las que nos critican más y aquel que nos conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y lo más malo de nosotros es el que menos nos juzga y el que más nos invita a tener amistad con él? Para mí es algo muy impresionante. Para mí es algo que tiene que ver con su persona, con su naturaleza, que no desecha al ser humano antes lo invita y le dice ven acércate a mí ven yo te conozco tal y cual eres no te puedes esconder de mí David entendió eso y en uno de sus salmos él dijo ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si me remontara en las salas del alba ahí estás tú si en el Seol hiciera mi estrado ahí también tú estás para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz y David dijo al considerar esto de que no se podía esconderte Dios y que Dios le conocía todas sus entrañas y toda su vida él dijo Señor tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender y Dios que nos conoce tanto en lugar de denigrarnos y en lugar de desecharnos se acerca a nuestra debilidad se acerca a nuestras incapacidades y nos hace entender de que aún en nuestras incapacidades y en nuestros en nuestras debilidades él sigue siendo nuestro Dios y nuestro Padre una de las cosas tan incomprensibles de Dios que nos cuesta a nosotros entender es su amor como él nos puede amar como él puede amar a alguien que ha asesinado por ejemplo como él puede amar a alguien que ha mentido como él puede amar amados hermanos el amor de Dios para nosotros es incomprensible porque nosotros no tenemos tal amor no existe en nosotros en nuestra naturaleza humana el amor que viene el amor que nosotros tenemos como cristianos proviene de Dios no de nosotros porque nosotros no podemos amar no amamos a la magnitud que él ama el amor más grande que nosotros quizás podemos llegar a tener es cuando tenemos nuestros hijos y yo lo he experimentado con mis hijos amados hermanos como un padre ama eso es impresionante pero cuando yo considero el amor de Dios para con nosotros me doy cuenta de que el amor de un padre o de una madre eso queda de lado porque el señor y el amor de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento y eso será una de las cosas que tendremos la oportunidad de descubrir eternamente cuando estemos con él su amor su amor para con nosotros amados hermanos ahora cuando nosotros vemos de que en ese amor el señor se acerca a nuestras capacidades el señor se acerca a nuestras debilidades el señor se acerca a nosotros muchas veces nosotros pensamos de que Dios nos va a amar menos cuando nosotros cometemos errores o hacemos algo malo pero si eso fuera así el señor nunca nos hubiera amado porque nuestros delitos y pecados era cuando muchas personas eran enemigos de Dios Dios nos ama igual que como nos hubiera amado antes él nos sigue amando y que lindo es saber de que ahora él me da la oportunidad a mí de amarlo a él en mi libertad en Cristo ahora yo le puedo amar y puedo tener una relación personal con él Dios se acerca como se acercó a las discapacidades de este sordomudo hizo señas lo tocó escupió en tierra tocó su lengua todo ese tipo de ademanes todo ese proceder para hacer un milagro en la vida de este hombre era simplemente el señor Dios acercándose a sus discapacidades y diciéndole te entiendo te entiendo entiendo y esto de el te entiendo de Dios para nosotros no solamente es en nuestras discapacidades muchas veces Dios entiende nuestros enojos Dios entiende nuestras frustraciones Dios entiende nuestras tristezas Dios entiende cuando nos sentimos solos Dios entiende todo la complejidad de los sentimientos del hombre Dios nos entiende y cualquiera diría pero hermano como es eso como es que Dios nos va a entender cuando nosotros nos enojamos si nosotros nos vamos a la palabra de Dios encontraremos situaciones tan difíciles en la que vemos a un Abraham que miente a un Isaac que miente vemos a un David que peca vemos a diferentes personas pero la gracia de Dios no se apartó de ellos ¿por qué? porque eran momentos que ellos atravesaron momentos donde ellos tuvieron deslices momentos no era un estilo de vida de ellos eran momentos donde Dios en su misericordia los perdonó los levantó y los restauró ahora amados hermanos ¿no cree que Dios puede hacer eso con cada uno de nosotros? que Dios puede restaurarnos que Dios nos sigue amando que Dios sigue también teniendo misericordia aun sean nuestras capacidades las que sean o nuestras discapacidades las que sean mentales físicas Dios tiene misericordia de nosotros nosotros ahora nos estamos enfrentando a esta historia la palabra del Señor dice en el verso 35 al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua había una ligadura en su lengua y hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuanto más le mandaban tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar es impresionante como nosotros en la historia de la humanidad y esto lo podemos leer en los diferentes libros de historia lo podemos ver en las situaciones que estamos atravesando también en nuestro día como el ser humano hace diferencia entre seres humanos por el idioma que habla por el color de piel y vemos las atrocidades que han sido hechas en la historia de la humanidad solo por las diferencias que hay entre nosotros los seres humanos y ahora vemos a un Dios acá en esta historia un Dios reflejado en esta historia que nos enseña de que el ama al ser humano tal y cual es Él lo ha formado la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo en el capítulo 3 cuando el Señor está llamando a Moisés le dice Moisés Señor yo soy tartamudo yo no hablo bien y el Señor le dice a Moisés no he hecho yo acaso al ciego o al sordo o al que no habla bien el Señor le dice yo los he creado a todos muchas veces Dios permite estas situaciones y Dios permite que haya personas que tengan este tipo y no sé si usted va a diferir con lo que voy a decir en esta hora o su pensamiento sea diferente pero lo estoy diciendo a la luz de la palabra del Señor en el capítulo 3 de Éxodo usted lo puede leer el Señor le dijo esto a Moisés yo los he creado a todos cada quien es diferente cada quien tiene sus diferencias es fácil nosotros señalar a alguien cuando está haciendo algo malo o cuando vemos que está fallando pero tenemos que considerar de que yo también fallo y quizás él está cojeando de un lado pero yo cojeo de otro lado él miente pero quizás yo soy orgulloso él roba o ella roba pero quizás yo soy chismoso diferentes cosas que a nosotros como seres humanos nos afectan y afean nuestra vida pero Dios que entiende las las diferencias humanas y entiende las incapacidades y el pecado que hay en nosotros y las imperfecciones que hay en nosotros en lugar de desecharnos en esta mañana él nos puede abrazar y la palabra del Señor dice nuevas son su misericordia cada mañana grande es su fidelidad entonces amados hermanos tenemos que entender estas dos cosas de este pasaje de la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versos del 31 al 37 número uno de que el Señor sacó a este sordomudo de la multitud y lo llevó aparte Dios hará eso con nosotros muchas veces para hacer milagros y número dos de que todo lo que él hizo para poder llevar a cabo este milagro en la vida de este hombre es simplemente un acto de Dios para la vida de este hombre en particular de hacerle entender de que él entendía sus discapacidades él entendía lo que él estaba atravesando él entendía esas burlas que quizás tenía desde niño por los demás pero amados hermanos yo le voy a decir algo Dios también a usted y a mí nos entiende Dios también con usted y conmigo hace las mismas cosas que hizo con este hombre en primer lugar nos aparta de todo aquello que detiene sus milagros nos lleva a parte del tumulto de la multitud del bullicio para enseñarnos a nosotros y hablarnos a nuestro corazón nos hace pasar diferentes circunstancias difíciles para que nosotros seamos incomprendidos por los demás pero comprendidos por Dios muchas veces las pruebas son para eso para alejarnos de los demás cuando nosotros pasamos pruebas muchas veces queremos que los demás se acerquen y es cuando menos se acercan pero eso es un diseño de Dios que encaja perfectamente con usted y conmigo y ese diseño de Dios amados hermanos va a llegar a su vida esa prueba es diseñada para usted ese momento difícil es diseñado para usted porque Dios no pone una carga pesada quien no la pueda llevar cada quien lleva su propia carga y Dios pone en usted esa situación difícil Dios pone en usted esa enfermedad llámele lo que le llame que aleja a los demás de usted pero es ahí donde Dios se acerca más a nosotros entonces si la prueba aleja a los demás de mí y me hace sentir un momento en soledad pero me acerca a Dios vale la pena atravesar ese momento no cree vale la pena atravesar situaciones como esas vale la pena atravesar situaciones que me alejen de todas aquellas cosas que muchas veces lo que hacen es cerrar mis oídos a la voz de Dios endurecer mi corazón para escuchar al Señor y muchas veces en la soledad donde el corazón se quebranta muchas veces en el abandono donde el corazón se vuelve más sensible es ahí donde oímos la voz de Dios para nuestra vida y donde podemos entender de que Dios es el que está utilizando esos momentos para alejarnos de todos los demás y acercarnos a Él y siento de que esos momentos son necesarios para la vida de cada uno de nosotros en segundo lugar lo que acabamos de hablar el Señor hace diferentes ademanes toca de diferente manera este sordomudo y que sucede a través de todo eso Él se acerca no solamente a un milagro para la persona y para que los demás vean no, no, no Dios no es un Dios para hacer un show que los demás vean Dios es un Dios personal donde hace milagros personales yo voy a terminar con esto en esta mañana me recuerdo que una vez estaba en un lugar de México y un hermano estábamos hablando con un hermano y me dice hermano quiero contarle una experiencia que yo tuve y esta experiencia que el hermano me contó a mí me marcó bastante porque o al menos no olvidé esta experiencia porque es algo que se me hizo muy interesante él me dijo de un momento a otro me dijo esto que le estoy contando lo estoy hablando con una persona que vive en el campo en México y él recogía leña a eso se se dedicaba él a recoger leña en el bosque entonces un día él levantó una carga tan pesada de que de repente ya no pudo enderezarse bien y poco a poco él fue quedando como en cama entonces él sentía una hernia y y y el dolor y una vez él le dijo señor y él empezó a orar como todos nosotros quizás haríamos señor yo me quiero levantar de esto no 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 puedo trabajar mi familia no la puedo sostener y de repente le dice llegó alguien y le dijo sabe que hermano va a llegar un evangelista y Dios lo utiliza haciendo milagros entonces lo llevaron al hermano cargado con ayuda llegó a la campaña oró el evangelista por él y el evangelista en efecto era usado por Dios para hacer milagros pero Dios no lo sanó entonces él llegó a la casa y él se entristeció porque cuando amaneció el día siguiente él seguía igual no tenía ningún cambio en su cuerpo entonces dice que en ese momento él se acuesta en su cama se pone a llorar y le dice señor si yo te he ofendido perdóname no sé por qué tú no me sanaste a través de tu siervo pero señor ten misericordia de mí y dice que él se quedó ahí acostado a mí me tocó tanto eso porque me enseñó muchas cosas y es que él dice que al rato él se levanta y se endereza ya no tenía el dolor y la hernia había desaparecido dios muchas veces hará milagros en su vida y en mi vida donde no hay nadie alrededor de nosotros donde la gloria no será del que nos puso la mano ni del que oró por nosotros la gloria no será de ninguna persona sino sólo de dios allí en esos momentos es donde dios nos enseña de que él no comparte su gloria con nadie y que los milagros más grandes se dan en la intimidad los milagros más grandes en la vida de cada uno de nosotros se dan cuando nadie mira cuando nadie observa hay milagros que si son públicos y gloria a dios por los milagros públicos pero los milagros en la intimidad son los más especiales en nuestra vida porque son los que más marcan nuestro proceder delante del señor si a otro no le impacta a mí me impacta y eso es lo importante y lo que dios quiere que nosotros entendamos de que hay milagros que él hace en nuestra vida que él no permite que sean públicos que él no permite que nadie más los vea y hay milagros que se están efectuando en medio de estas cuarentenas y de esto de quedarnos en casa milagros de sanidad del corazón milagros del corazón del corazón dañado milagros de heridas de años que han estado ahí dios las ha estado sanando en todo este tiempo alejamiento de dios aún estando dentro dentro de la iglesia dentro de templos alejamiento de dios aún estando en medio de privilegio dios los está arreglando ahora en esta soledad de nuestra vida aprovechamos este tiempo de estar a solas con el señor muy bien hermanos he llegado al final de la meditación de este día y yo sé que hay hermanos que han estado escribiendo diferentes peticiones vamos a a orar por cada uno hermanos vamos a orar por mi hermana hermana Elia seguimos orando por ella por la necesidad de su esposo gloria al señor hermanos si usted tiene una petición puede escribirle en este momento dios bendiga a mis hermanos que han saludado a mi hermana Sonia Vázquez hasta allá a New York dios me la bendiga hermana un saludo allá a la familia y a Oscar que siempre lo recuerdo si usted tiene alguna petición de oración vamos a escribirle en este momento para poder tener todas las peticiones de oración cerca y poder leerlo están pidiendo oración mi hermana María pide oración por Cheli dice para que Dios le salve me imagino que toque su corazón gloria al señor si usted tiene una petición de oración en esta hora puede ponerla para poder orar en esta mañana yo sé hermanos de que la oración tiene tanto poder de que no importa donde usted esté o desde donde estemos orando Dios es un Dios que no tiene ningún problema ninguna barrera para Dios no hay distancia no hay nada que lo pueda detener a él en sus milagros gloria al señor Jesucristo vamos a seguir orando amén hermana Griselda vamos a orar por mi hermano Nery mi hermano Faustino de la familia gloria al señor mi hermana Lorena Vázquez también pide oración por sus sobrinos que Dios haga un milagro sobrenatural en sus vidas gloria al señor muy bien vamos a orar por esa situación que están atravesando bien hermanos voy a empezar a orar si usted puede orar ahí donde usted está oremos juntos acompáñeme a orar vamos a estar clamando al señor en esta hora vamos a pedirle al señor que sea logrando nuestras necesidades y si usted puede escribir su necesidad o quiere que ore por alguna necesidad que hay en su vida vamos a escribirla acá y yo voy a estar orando y leyendo mientras estamos orando también así es que si este video termina si esta transmisión termina y usted tiene la oportunidad de quedarse de rodillas quedarse orando quédese orando haga de esta mañana un devocional con el señor gloria a Dios mi hermana carles pierre pide por su familia y por la familia y la conversión de la familia gloria a Dios mi hermana keyla pide oración por mary mary paz por sanidad gloria al señor bendito sea el señor a mi hermana élida dice es su cumpleaños muy bien dios me la bendiga y feliz cumpleaños en este su día hermana dios me la bendiga grandemente para usted también aquel texto bíblico de números capítulo 6 verso 24 gloria al señor mi hermana elisa carpio pide por cati martínez por el momento del parto que el momento del parto es un milagro casi de vida y es luchado mucho por los demonios vamos a orar en esta hora hermanos yo le pido que por favor ponga eleve su mente al señor y pidamos con fe amén padre en esta hora vengo delante de tu trono señor pidiéndote por las diferentes peticiones de oración señor que están ahora delante de ti señor mis hermanos confían en ti yo confío en ti señor de que tú puedes hacer más abundantemente de lo que pedimos o esperamos en esta hora dios mío yo te ruego que bendiga la vida de tu pueblo señor hay diferentes necesidades en la vida de cada uno de nosotros señor y solo tú eres suficiente para cada una de ellas padre en esta hora yo te ruego por la vida de tu pueblo señor que ha estado observando y escuchando señor este mensaje en esta mañana que ha hecho señor en este día su devocional señor de esto su devocional y yo te ruego que seas tu padre bendiciendo la vida de tu pueblo señor en esta hora yo te clamo que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de nosotros señor a través de tus milagros en nosotros a través de tu palabra en nuestra vida señor en esta hora yo clamo por las diferentes peticiones señor te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas señor te pido señor y ponemos delante de ti una mañana más señor la vida del esposo señor de mi hermana Elia Quintero yo te pido señor que tú llegues allá donde estás señor ten misericordia de esa vida y ten misericordia de esa familia padre en el nombre de Jesús te lo ruego te pido que seas tú señor eterno bendiciendo y llegando señor a Wisconsin donde está mi hermana pidiendo señor esa petición delante de ti padre toca señor y ayuda señor eterno esa familia y que a través de esta situación te glorifique señor oh dios mío en el nombre poderoso de Jesús te pido señor eterno por mi hermana maría que pide oración señor por chel y padre te pido señor que tú salves no hay señor eterno petición más desinteresada y una petición también que alegre tu corazón que es la petición por las almas perdidas señor yo te ruego que seas tú tocando esa vida que te necesita te ruego por la familia de mi hermana jéssica señor te pido que seas tú dios mío obrando guardando esa familia obrando en esa familia en aquel señor que todavía no te conoce dentro de esa familia señor sálvale tócale en el nombre de jesús te ruego señor en esta hora que bendiga señor esa familia y que pongas tu mano señor ahí donde están padre en esta hora yo te ruego señor por mi hermana lorena te pido señor por mi hermana lorena vas que su familia por su sobrino señor te ruego que pongas tu mano que se haga tu voluntad señor eterno y que seas tú dios mío operando señor eterno en esa libertad también señor te ruego sobre todo señor por la salvación de cada uno de ellos te ruego que tú señor te presentes en aquel momento en aquel lugar donde están padre en el nombre poderoso de jesús te ruego te ruego por mis hermanos allá en massachusetts padre pon tu mano de sanidad pon tu mano en mis hermanos pastores pon tu mano en mi hermano nery en mi hermano faustino pon tu mano en cada una de su familia pon tu mano señor en aquellos que están atravesando esa situación difícil allá en aquel lugar padre en el nombre poderoso de jesús te lo pido señor oh dios eterno te pido también señor por la familia de mi hermana carles pierre señor te pido que seas tu señor salvando que seas tu operando que seas tu señor obrando dios mío en la salvación de esa vida padre en esta hora yo te lo ruego te lo pido te lo suplico señor en el nombre de jesús padre ponga mano en esa familia señor te ruego que seas tu obrando te pido por mi hermana keila también señor que sea tu mano poderosa de sanidad llegando donde estás señor mery paz padre en esta hora yo te lo ruego señor obra con poder ayude señor a mis hermanas y hermanos señor que ponen ahora sus familias en tus manos señor en el nombre de jesús te lo ruego señor amado bendice a cada uno señor eterno señor te ruego en el nombre de jesús padre por mi hermana elizabeth carpio señor que pide oración por katy martínez por favor señor eterno te pido que tú estés ahí en ese momento del alumbramiento señor esté usted ahí con ella si usted le dio fuerza para concebir y dar a luz también le dará fuerza señor eterno a esta persona señor a nuestra hermana katy martínez padre para dar a luz pon tu mano señor asiste señor tú ese momento difícil ese momento delicado padre en el nombre de jesucristo por favor señor por favor señor en el nombre de jesús en el nombre de jesús padre en esta hora también pido por esa familia señor de mi hermana de y si te ruego señor que seas tú obrando obrando de una manera especial y poderosa ayudando señor en sus necesidades ayudando en sus dificultades padre en tus manos yo pongo la vida de cada uno señor de nosotros gracias por esta mañana gracias dios eterno por lo que tú nos has permitido señor compartir y lo que nos has permitido estar juntos señor hasta este momento padre te doy gracias por tu amor y misericordia y por un día más que tú nos das señor de tu misericordia de tu fortaleza no te apartes de nosotros quédate con cada uno de mis hermanos y hermanas padre en el nombre de jesucristo amén señor amén jesús gloria jesús bien hermanos y hermanas llegamos al final de este pequeño devocional de esta mañana un día más esperamos en el nombre del señor estar cada mañana verdad mientras podamos compartiendo la palabra del señor haciendo de este un devocional importante para para nuestra vida bueno para mi vida lo es ya que puedo disfrutar esta mañana de estar con ustedes recuerde muchos procesos que dios nos hace pasar son para intimar con él para poder aprender de él para poder entender de que los milagros de dios se pueden llevar a cabo en nuestra vida así es que dios me lo bendiga a mis hermanos acá en san jose les amo y dios me lo bendiga a estas alturas de la mañana ya son las siete y siete de la mañana así es que espero de que su día sea bendecido de que dios le bendiga grandemente hasta donde usted está que tengan un excelente día hermanos y les espero si pueden el día de mañana verdad para que nos conectemos juntos a oír la palabra del señor así es que si usted se conectó a mediados o a final de esta transmisión le aconsejo después de que termine usted vaya y escuche el mensaje completo que yo sé que algo dios le va a hablar a su vida así es que hermanos ha sido un gusto para mí estar con ustedes en este día esperen el nombre del señor de que sigamos adelante con cristo y que su día sea bendecido dios me lo bendiga en esta hora hermanos